Hábleme de la Virgen de la Mercedes, explíqueme, explíqueme lo de la... porque Franci lo hizo esta mañana temprano, pero como que quedó alguna cosa, unos cabos sueltos. Sí, correcto. La pregunta es, el tema de la Virgen de la Altagracia y la Virgen de la Mercedes, una es protectora del pueblo dominicano y la otra es la patrona. La primera de las advocaciones es la Mercedes. La Virgen de la Mercedes tiene su historia en España en 1218, cuando una noche tres personajes tuvieron el mismo sueño. Que fue Raimundo Peñafor, que era un fraile dominico, Pedro Nolasco y el rey Jaime I de Aragón, tuvieron un sueño. Y fue que la Virgen se le apareció y le pidió que formaran una orden para liberar a los cautivos. Ustedes saben que en aquellos tiempos había muchos cautivos de guerra, barcos que salían y atracaban a otros barcos y saqueaban y llevaban prisioneros a los que eran derrotados y los vendían como esclavos. Entonces ella le dijo que fundaran una orden para liberar a los cautivos, tipo de cautivos. Entonces ellos se encontraron en la iglesia de Barcelona, en la catedral de Barcelona, al otro día en la misa y se contaron el sueño y coincidieron los tres el mismo sueño. Y ahí surgió la orden de los mercedarios para trabajar con los cautivos, con los encarcelados. Y cuando en 1492 vinieron los españoles, vinieron frailes mercedarios. Y sucedió que trajeron esa advocación, plantaron una cruz en el cerro, porque el cerro era un lugar donde había mucho oro en esa zona. Y esa cruz, ahí hicieron un fuerte para vigilar el oro que había. Y resulta que un día aparecieron, en 1495, un grupo de indígenas, que eran miles, y los españoles estaban muy asustados porque eran demasiados. Dice que hasta donde alcanzaba la vista. Estaban asustados y se pusieron a orar. Y resulta que, según cuenta, hubo una luz que envolvió la cruz que estaba, de Níspero, que era de Níspero, que envolvió la cruz y una mujer vestida de blanco se apareció ahí. Y él y los indígenas, entonces, se fueron, se mandaron. Y ellos atribuyeron que esa era la Virgen de la Mercedes, que lo iba a proteger y comenzaron la advocación. Luego, cuando... Ese es el episodio que cuenta Bernardo Pichardo, la historia. Sí. Ok. Entonces, luego, Cristóbal Colón, ya cuando iba a morir, le dijo a su hijo que hiciera un templo ahí arriba. Y se construyó el templo más adelante. ¿Todavía el Níspero está en el mismo sitio o desapareció? Porque eso ha sido, ¿verdad? Porque ahí yo no veo... Yo no veo ahí árbol. No, no creo que desde aquella época. Pero la cruz ya está. Padre, la pregunta es, entonces, ¿pudiéramos nosotros deducir que la Virgen de la Mercedes estaba de parte de los saqueadores? Porque sabemos que aquí los españoles que vinieron colonizaron y se robaron el oro y mataron a nuestros indígenas. La interpretación que yo le doy no es de victoria o derrota, sino que los devotos españoles invocaron al Señor y a la Virgen y ella en ese momento ya apareció. Pero en ese momento lo que hicieron los indígenas fue retirarse, retirarse, porque los españoles estaban asustados. Es decir, protegió, los protegió a ellos, pero luego... Pero todavía no fue justo ahí. Luego ahí mismo... No, porque el exterminio vino después con el sometimiento de los... A trabajos duros, las enfermedades que trajeron, que no lo conocíamos. Los indígenas no eran guerreros. Ellos vivían tranquilos, en paz, y trabajaban. Ellos no eran, no tenían, si ustedes se dan cuenta, no desarrollaron grandes ciudades como otras culturas indígenas en otros países. Porque ellos vivían tranquilos, en paz, trabajaban para comer. A excepción de los caribes y los macorijos, que eran los más guerreros. Sí, no eran guerreros y no estaban acostumbrados a ese trabajo duro. No edificaron ciudades. Los indígenas no edificaron ciudades aquí, como en México, como en Perú. Pero padre, hay otros historiadores que resaltan que ahí hubo una batalla. Hubo una batalla. Hubo una masacre de parte de los españoles a los indígenas, que tuvieron que mandarse en retirada a los que pudieron salvarse. Hubo un enfrentamiento porque ellos llegaron extraños y ellos vinieron armados, los españoles. Y los indígenas lo que tenían eran sus armas rudimentarias. Y vinieron, lo que pasa que eran, lo superaban en número los indígenas, pero en armas no. Y hubo un enfrentamiento, hubo una batalla. Y que no se entiende por qué llamarle Santo Cerro, donde hubo una batalla con una raza que era la dueña de esto aquí. Que hubo una usurpación de su hábito. Sí, pero nosotros miramos la historia, no desde el punto de vista del conflicto, sino desde el punto de vista de la fe. ¿Qué surgió ahí? Ok, ok. Primera cruz, primeros bautizos de indígenas en el Santo Cerro. Ahí fue donde se bautizaron los primeros indígenas. Ok, ok. Lo miramos desde la fe. De esa punto de vista. Hay una realidad histórica, que es una realidad de toda la historia de la humanidad. Sí, sí. Cada época tiene sus imperios. Que por cierto, la iglesia pidió perdón. Sí, porque la iglesia lo que hacía era que acompañaba, porque la iglesia tiene pastorales que acompañan a las distintas áreas de la vida social. Y entonces tenía también su pastoral para acompañar a los militares. Y recuerden que en aquellos tiempos, un mundo desconocido, a lanzarse a un mundo desconocido, piden la protección, piden el acompañamiento. Son personas que eran creyentes, pero iban a descubrir otro mundo. Y todos los imperios tienen ese problema, que descubren, adquieren nuevos territorios a base de imposiciones. Esa es la historia de la humanidad. Toda la historia humana se ha construido sobre la base de la guerra, de la sangre. Pensar solamente en los líderes de las estepas europeas. El caso de Gengis Khan, el caso de Atila. Atila se hacía llamar el azote de Dios, el rey de los unos. Donde pisa mi caballo no crece más en la hierba. ¿A qué puede esperar, padre? ¿Y por qué la protectora, por qué es la protectora entonces, o la patrona del pueblo dominicano? Porque en 1844, cuando se fundó la república, la escogieron como la protectora del pueblo dominicano. O sea, que no tiene nada que ver con el acontecimiento que usted nos está relatando en Santo Cerro. No, la patrona fue cuando se fundó la república. Exacto. Que la escogieron los fundadores como la patrona del pueblo dominicano. Porque los fundadores tenían alguna ascendencia española y tenían la fe católica. Ok. Precisamente coincide con lo que es la temporada ciclónica. Porque recuerden que la Virgen de las Mercedes es la patrona de los cautivos, de los prisioneros. Sí, sí. Se fundó la congregación. Entonces, la república dominicana nació como la separación de Haití, la liberación de un régimen que nos tenía oprimidos. Entonces, pusieron la patrona de los cautivos para proteger al pueblo. Perfecto. En ese sentido. ¿Tiene alguna coincidencia que en temporada ciclónica esté la Virgen protectora? Sí, porque el pueblo le tiene fe a la manifestación de la Virgen. Lo que pasa es que cada cual expresa su fe de acuerdo a la realidad que vive. Por ejemplo, si tú eres militar y tú eres de un ejército y tú vas a la guerra, ¿qué tú pides? Yo voy a defender mi patria, quiero que Dios me proteja, que la Virgen me proteja, porque voy a defender una causa. Los mafiosos tienen un santo. Ajá. Ajá, entonces los otros también dicen, yo también quiero la protección. Es decir, cada cual ve la fe desde su realidad. Dice Luis Enrique, el cantante nicaragüense, que el ladrón también le pide a Dios que le deje robar. Sí, sí, que le deje robar. Exacto. Y todo eso, eso es complejo lo de la fe, porque si tú lo miras desde un punto de vista extremo, tú puedes ponerte un extremo. Y decir, yo lo veo desde este punto de vista, yo voy a atacar a aquel. Aquel que cree en esto. Pero yo me pongo en el medio. ¿A qué lado, aquel bando y este bando? Los dos son seres humanos. Y los seres humanos tenemos fe en Dios. Cada cual en un Dios. Pero tenemos fe. Sí. ¿Y qué tú haces? Tú te encomiendas a tu Dios. Padre, partiendo de lo que establece la palabra, Dios exige que se le adore a él de manera absoluta. ¿No sería esto una especie de idolatría? Eso es una cuestión de fanatismo, el pensar en idolatría. La idolatría es el mayor culto que se le rinde a una divinidad. El mayor culto. Es la adoración. Entonces, la adoración es tú creer, tú rendirle mayor culto a una divinidad. La idolatría es tú creer, adorar algo que no es Dios. Sí, pero los católicos no adoran entonces a la Virgen. Es que la adoración es el mayor culto y el mayor culto de los católicos lo damos a Dios. En la Eucaristía, Jesucristo, en la Eucaristía, no a la Virgen. La devoción es una cosa y la adoración es otra. Ya. La veneración es el respeto que le tenemos a María por ser la madre de Jesús. Ah, respeto. Respeto y veneración. Y porque ella tiene... Qué fácil se entiende con la persona que sabe... Sí, sí, es interesante explicarlo. Sí, porque... Porque ella tiene más poder que nosotros. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? El pecado. ¿Quién fue María? María fue preservada de pecado para ser la madre del hijo de Dios. Porque si hubiera tenido pecado, no podía ser la madre del hijo de Dios. Porque Dios no puede tener pecado. Entonces, Dios la preservó del pecado. Por lo tanto, es pura. A excepción del pecado original, ¿verdad? Del pecado original, que no es una culpa. Ok. El pecado original no es una culpa. Es una inclinación que uno, desde que nace, al pecado. Es como un sello que tú traes. Sí, pero uno no nace con culpa. Exacto. Uno nace con esa inclinación. Es como una contaminación. Decía San Agustín. Una contaminación. Decía San Agustín, en las civitas de ahí el hombre nace tabula rasa. Exactamente. O sea, limpio totalmente. Exacto. Entonces, ella fue preservada. Como es la madre de Jesús, ella está cerca de él, porque ella no tenía pecado. Lo que nos separa de Dios a nosotros es el pecado. Nosotros no podemos ver a Dios cara a cara, pero ella sí lo puede ver. Entonces, el evangelio que se lee hoy es las bodas de Caná. Si usted analiza eso, fueron invitados a la boda Jesús, María y los discípulos. Las bodas allá duraban una semana, porque era una fiesta no solamente de las familias. Y aquí nos quejamos. Y por eso, por eso se acabó el vino. Entonces, cuando se acaba el vino hay un problema y ella va. Jesús todavía no había empezado a predicar. Simplemente fue invitado a una fiesta privada, a una boda. Y como se acabó el vino, ella observa eso y va y le dice a Jesús, no le queda vino. Pero fíjense los detalles. Ella no fue a fijarse en la boda para criticar, fue a la boda y vio un problema y trató de solucionarlo. Pero fíjense la fe que ella tenía en que Jesús iba a hacer algo, que ella fue con los sirvientes. Si ella no hubiese tenido la fe en que Jesús podía hacer algo, ella iba sola y le decía, se lo acabó el vino. Pero ella fue con los sirvientes. Y le dijo, no le queda vino. Jesús le dijo, ¿y quién te mete esto? Yo todavía no estoy en esto. Y le dijo a los sirvientes, no le dijo más nada a Jesús, le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Ella estaba segura de que lo iba a hacer. Exacto. Es decir, entonces Jesús hizo un milagro porque ella se lo pidió. Eso es lo que creemos nosotros, los católicos. Que porque María es la madre de Jesús y está cerca de él y ella es la que ve los problemas. Es como una intercesora. Ella puede interceder. Sí. Fíjense, nosotros creemos, porque hay un error ahí. Nosotros creemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y él lo dijo, nadie va al padre sino por mí. Exacto, porque es que lo dijo. Nadie va al padre sino por mí. Sí, pero hay también intercesores que llevan a Jesús. Padre, ¿qué actividades tiene la iglesia durante este día? Además de la eucaristía que creo se celebró o se estará celebrando todavía en la catedral. Era las nueve, ¿no? Sí, la iglesia lo que tiene hoy es la eucaristía porque es el culto más grande que nosotros podemos celebrar a Dios. Y en todas las parroquias hay eucaristías especiales, días de fiesta. Y en esos lugares, esos santuarios celebran varias eucaristías porque va gente de peregrinación. Pero todas las parroquias tienen una eucaristía. Esa es la celebración máxima del católico. No hay otra. Magnífico. Le agradecemos infinitamente su presencia y que nos haya aclarado una serie de cosas que nosotros ignoramos totalmente en todos estos temas. No conocemos. Así es que nada, la invitación queda abierta para lo otro. Gracias. Gracias.